Los moradores del sector de la Altagracia, en este municipio de San Francisco de Macorís, se mostraron alterados tras percatarse de la llegada al lugar de un tanque de gas que una compañía pretende colocar en una planta de venta de GLP, que en tiempo pasado cogió fuego a causa de una avería y que ante el peligro que se presenta para dicha comunidad, por su ubicación, estos residentes se oponen. Aquí los niños tan nerviosos que se comen las uñas, comiéndose las uñas, hay niños que ni pueden ir a la escuela después que pasó la explosión de ese tanque ahora. Que nosotros todavía no estamos claros, porque todavía estamos en el puesto de los hechos, todavía llega el camión, todavía está el hoyo ahí donde van a entrar el tanque y se atreven a decir, hasta las mismas autoridades, las personas que nosotros contamos, a decir que es un tanque de gasolina. Y vi cómo los moradores se trataban esa noche, eso comenzó a las 8 de la noche. No te imaginas a los niños como andaban bajo esos ríos, a la oscura, porque tampoco había luz. Y mira qué irresponsabilidad de las autoridades que permiten traer ese tanque, convirtiéndolo en que quede gasolina, siendo de gas. Yo decía que era algo sospechoso lo que estaba pasando aquí en la planta, porque por eso yo siempre tengo la frente en alto, puedo hablar donde sea, porque yo la cosa me gusta hacerla como manda la ley de Dios y la ley de los hombres. Aquí no decían tanto el maestro, como un ingeniero de una nota de voz, que dijo que aquí lo que iban a poner era una bomba de gasolina. Y yo decía que era algo sospechoso porque venían y se metían de noche. Anoche estaban trabajando, amanecieron ahí casi trabajando. Ya también por aquí vino la prensa esta mañana, y yo le explicaba que todavía era sospechoso. No, ellos están en su derecho de reclamo, yo no puedo entrar en discusión con ellos. La estación tiene su permiso aprobado de remodelación. Ahora que ellos no quieran una remodelación, yo no voy a entrar en discusión. ¿La realidad es de gas o gasolina? Es de gas, es de gas. Un tanque soterrado de gas. Lo más seguro que hay ahora mismo es eso. NTN, Robinson Polanco